El corazón del corazón Te lo dije muy bonito Pero vean que les escuchamos 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en La Habana, Cuba Rebozadas, aviones, rebozadas Me gusta el mar, me gusta la mañana, me gusta ya refugio Me gusta el clients, me gustas Me gusta soñar, me gusta la Hand Me gusta la maid, me gusta la familia ¿Qué voy a hacer? No sé, ¿qué voy a hacer? Me gusta la moto, me gusta porquer Me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver Me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana Me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo no sé Ay, corazón, corazón Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gusta tú, me gusta su cocina, me gusta tú, me gusta caminar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo no sé Me gusta la cadena, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta penear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gusta tú Me gusta mamasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta morroal, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé más ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo no sé más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!